Jack puede volcar, Jack puede tapar, Jack no puede actuar. Es un hecho científico que estás a punto de averiguar cuando me acompañes al año 1997 para ver Steel, uno de tantos personajes DC que surgieron tras la muerte de Superman y que por algún motivo Warner decidió adaptar a la pantalla grande y que también por algún motivo decidió fuera encarnado por Shaquille O'Neal, quien venía de bombear la fuerte con Kazam. Estás por sumergirte en un océano de malas actuaciones. Las peores armas de la historia armamental cinematográfica, un protagonista de 2 metros 20 imposible de encuadrar y unas escenas de acción más blandas que insulto de Millennial. Y por todo eso, créeme cuando te digo que Steel es... ¡Ah! ¡Para! Antes de que te lo diga, suscribirte, dale like, llegue a la Instagram, visita la tienda para productos de poder chamánico y chequeate alguna de las maneras que figuran en la descripción para tirarme un centro. Ahora sí, créeme cuando te digo que Steel es una peli que nunca debió suceder. ¡En cabeza! La peli arranca con los créditos pasando sobre imágenes de una fundición, porque, nada, Steel, acero. Y bueno, eso, vemos metal fundido por 5 minutos. Si tiro un tomate por una escalera y lo grabo con el celular, créeme que tiene más valor narrativo. La acción continúa con un tanque tirando 3 árboles. Andá buscarla al ángulo, Greta, Un láser misterioso cruza entre señalador de profesor universitario y bengala navideña, abre fuego contra el tanque y aparentemente es demasiado porque este simplón compañolito se rinde. Enseguida conocemos a Sparky, sí, Chispita, una especie de genia científica más sosa que Mercedes comiendo galletitas de arroz, y ahí lo tenemos al héroe con una presentación explosiva. Entra cuadro desde el suelo, eso es todo. Los dos se miran y sonríen. Hay como una especie de tensión sexual entre ellos que nunca se resuelve, como si se tuvieran ganas pero son primos eunucos. Aparentemente la pistola tirapedo de colores fue diseñada por ellos, más este mamerto politrópico que según la ruleta curricular fue el rudo en el Breakfast Club. En fin, cuestión que... ¿Qué carajo fue eso? Es el peor saludo registrado alguna vez por una cámara. Cuestión que aparece una senadora interesada en armas superpotentes para Estados Unidos y le agarra la pistolota Jack. Mi teoría es que, como el inglés no tiene género, el vestuarista leyó senador, asumió que era un hombre y le consiguió este saco que va 8 talles más grandes. Bueno, ¿ya conociste el tirapedo de colores? Es hora de introducir al... Esta cosa que hizo el departamento de arte con un radiobrabador coreano, el radiador de una ciambreta, una manija que encontraron en el gimnasio y el visor de una cámara VHS. No repararon en gastos. Resulta que este agujero negro de carisma está entongado con la política del traje grande y quiere mostrarle el verdadero poder destructivo del rifle monaural. Entonces lo pone en volumen 11 y maniobra el pistolón de manera sugestiva. Mirá lo que es ese mecanismo. La pobreza. Son 8 leds pintados y una perilla que se le cayó del tablero un Renault 12. Jack se apiola e intenta evitarlo, pero el rifle parlante lanza una descarga de... No sé qué. Parece el agua cuando desagotás una bañadera. Y la descarga de algún modo rebota, generando un desprendimiento de mampostería. Corte escuela pública. Y miren la reacción del senador a traje grande porque es material de Oscar. Cacho de pareja, eh. Hace bosta a la cámara aplastando también a la prima eunuco de Jack. Y al senador a traje grande. Nunca más apropiado decir, qué tragedia, che. Jack nos regala una reacción desgarradora. Mendoza. El héroe levanta la pared mientras por algún motivo llueve a Cerrín. Debe haber una carpintería en el segundo episodio. Y nada. Corte a una corte. Marcial. Donde están enjuiciando a esta bolsa de apatía. No sé por qué lo detesto tanto, pero me cae muy mal. Nos enteramos que traje grande murió y tensión sexual quedó paralítica. A la salida del juicio el mambuzo este se enoja con Jack porque le costó la carrera y el diálogo nos regala unos hermosos planos entre el tarado y las tetas del basquetbolista. Resultado indefectible de conseguirte un protagonista que cabecea ventiladores de techo. Cuestión que Jack renuncia a todo sorprendido porque los milicos quieren seguir usando sus armas. Pero para qué poronga taristaste en la armada entonces, boludo. Pensaste que iban a hacer macramé y tomar ayahuasca tocando el ukelele. Jack disfrazado de berenjena visita a su prima en el hospital y le deja unas flores en el medio de la colcha. Hace el saludo del dedo picaculo y la prima mocha dice que pronto caminará. El director encuentra un modo muy sutil de contradecirla que es básicamente una enfermera mirando a cámara diciendo que no. Y ahí se va esta escena divertidísima sobre esta mina que me chupa 14 maple de huevo y me deja deseando que vuelvan los planos de la fundición. Cuestión que Jack está volviendo a casa. Sí, alquilaron un helicóptero para filmar esto. ¿No pueden poner el trípode en la banquina y listo? Después no lloren que tienen poco presupuesto. Aprendan a usarlo. El héroe llega al barrio, agarra una pelota y le erra al aro porque Jack era malo en los tirolibres, ¿entendés? Cuando al guionista se le ocurrió este gag debe haber pensado que era el pináculo del humor porque lo vas a ver 27 veces más en la peli. Bueno, este matambre arrollado de vergüenza ajena que ahora es civil y se parece al chanchi Esteves visita una fábrica de arcades la cual es regenteada por una cruz entre Lars Ulrich y el vengador tóxico. Al parecer se conocen con el chanchi y este lo acusa de vender armamento. Ahí nomás le plantea vender unas nuevas super armas adelante de esta que pareciera haber salido sin paraguas durante una lluvia de Botox y el sobrino de Candyman. Dios, qué irritante que es. Jack, que supongo se bajó mal del bondi sigue sin llegar a casa y encuentra a su hermanito personaje escrito por un guionista cincuentón que googleó cómo sonar fresco y prendido. Sí, es el perro Puchi. Conocemos a la abuela de Jack que, escuchá, su historia es esta. Nadie puede hablar en voz alta porque se le va a arruinar un soufflé que está haciendo. Quiere fusionar recetas hogareñas con la alta cocina francesa. Enseguida y fuera de cuadro consigue trabajo en una fundición que, si alguna vez visitaste una, ya ves que está lleno de modelos maquilladas y vestidas como si estuvieran tomando un gin tonic en Palermo. Todo mientras escucha una música que dice No entiendo nada. Las pibas le tiran la onda a Jack y así pesando 8 kilos mojada no sé si te conviene, mamu. Sería como un taladro industrial contra una naranja. Bueno, ahí se va. Es en asa. Tomate un té de tilo porque seguro las pulsaciones te van a mil después de tanta adrenalina. Entonces nos enteramos que el Vengador Ulrich contrabandea armas en los arcades. O sea, es el plan más estúpido de la historia. Están ahí, atrás de una madera. Es exactamente lo mismo que mandarlas en una caja de cartón solo que 400 veces más caro. Chanchi diseñó este prototipo con más miras que una navidad en casa de Fernán. Prueban el arma contra... Aparentemente contra Pablo Bicó. No les debe gustar el fútbol de ascenso. Y sale un chispazo que lo caga quemando este extra. Ahí fue la plata de la peli. Chispas. Es como quedarte viendo un calefón que no enciende durante dos horas. Bueno, el orco lluvia de Botox le tira la bronca al chanchi pero a Vengador Ulrich no le importó porque el arma destruyó a Bicó. Orco de Botox amenaza al chanchi y momento más tarde se está por tomar un ascensor con Candy Manaos pero aparece el chanchi y le pide al muchachón que baje. Enseguida toca... Sí, es para abrir el portón de su casa. Pero no importa. Hace que explote la cuerda del elevador y vemos estos planos horrendos que claramente son de archivo donde el ascensor golpea el suelo pero al plano siguiente sigue cayendo. Inútiles. El editor, el director, los productores. Inútiles. El ascensor se desploma y por algún motivo está ya haciendo volar a Julio de limpieza que, créeme, nos regala el mejor stand de la película. Y tras un día que arroja a un tipo con el ojo quemado y la muerte de tres personas en un ascensor explosivo asumimos que el edificio tiene inmunidad diplomática porque no cae ni medio detective. A todo esto Jack pasea en una patrulla con Pucci. ¿Por qué? No importa. Tal vez veamos algo de acción. No hice la pelota. Pucci sigue acotando frases que decía el piberío en esa época como Acucha Marucha, Jamón Don Ramón y si no querés que te eche Daikiri de leche. Justo en ese instante Candy Paragos con unos malosos deciden probar las nuevas armas y robar un compu banco. Sí, todo quedaba mejor en los 90 si sonaba computadora. Mirá, Compustil. Bueno, podés fallar. Abren fuego con la vaporera sónica explota todo y este muchacho vuela por el aire. Me juego un brazo a que es Julio de limpieza. El director vio talento y le buscó otra cosa con redita para que salte. Hora de ver en acción al tirapedos de colores 2.0. Sí, el resultado es... Chispas. Candy Paragos y sus secuaces roban el lugar. Sí, son fabricantes de arcades, traficantes de armas y ladrones de banco. Algo tiene que arrojar ganancia en algún momento. ¿La cana se entera del robo y deja bajar a este par de civiles del auto? No. Va con ellos a enfrentarse contra un montón de matones. Antes aparece otro patrullero que es recibido con las chispitas de Gandhi. ¿Me explicas cómo pija de elefante sueco luterano esto es mejor que una puta escopeta? Jack baja del auto y le dice a Pucci que se quede. Obviamente Pucci desobedete. La cana estaba pidiendo empanada. No puede hacer nada. Al rato se une a la acción y le meten un corchazo sónico con la vaporera y Jack corre en su ayuda. Pucci a todo esto. Sí, ya fue, ¿no? Que se cague muriendo. Sos una masa, pibe. Corte al auto de los malosos. El principal tiene un parche violeta, sí. Este es el pirata Tocateta. ¿En qué carajo estaban pensando cuando hicieron esta película? A todo esto Jack, dato real, no le pudieron conseguir un doble porque no había ninguno tan alto y tuvo que hacer sus escenas de acción lo cual se ve reflejado en esta trepidante secuencia donde tras una explosión el héroe deja a la policía con el garbo de quien suelta una bolsa de harina 4 ceros. Aparece un pandillero rezagado y Jack lo persigue. Va respirando por la boca a dos kilómetros por hora como yo cuando se me va el Sarmiento. Ojo con la que tira Jack acá, eh. Es su mejor momento de la peli. Vamos a verlo nuevo. Bueno, el pandillero rezagado noquea a un empleado ferroviario y el tipo queda justo con la nuca sobre una vía. Es un recurso que verías en una peli de 1920, pero bueno, ahí va Jack que por ahora sus poderes se limitan a mover gente de lugares. Parece que el tren va a chocar al pibe pero no, no lo choca. Tomá, le puse miel. Finalmente el pibe se acuerda que tiene la poronga esa tirapedo de colores y abre fuego. Le dispara dos veces pero el editor repite el mismo plano con distintos encuadres y ponele que son cuatro. Parece que un vagón va a aplastar a Jack pero no, no la aplasto. De golpe el pibe hace el disparo de la bañera desagotada. Pero eso se hace con la vaporera sónica ¿por qué mierda lo puede hacer con este cañoncito que parece una mostaza sin abrir? ¡Ave Dios! De verdad no puedo superar este diseño. Son 73 cañones y 94 miras. Y esta está completamente bloqueada. ¿Para qué carajo te sirve? Bueno, el pibe voltea un vagón y Jack se salva haciendo la gran Buster Keaton aunque con 100 veces menos gracia porque Buster tenía tiempo, ganas y talento cinematográfico a diferencia de todos los mediocres que participaron en esta peli. ¿Destroza a Jack una puerta o algo para demostrar que sobrevivió? No, simplemente se asoma. Esta peli constantemente elige la salida más vaga y aburrida a los problemas que ella misma plantea. Vemos que el pibe huye pero al plano siguiente le aparece Jack por detrás. ¿Cómo mierda llegó ahí antes que el chabón es un Jack cuántico? Misterio de Schrödinger. Jack interroga al pendejo pero aparece el pirata violeta con chispita y tachame la doble poronga porque tampoco sé de dónde salió. Y ahora sí, finalmente es hora de que suene un cospel pedorro y vayamos a visitar a la prima en silla de ruedas. Sí, tomá, le puse el limón y le tiré una aspirina. La peli se gana a su nombre a cero, a cero kilómetros por hora. Es re alegre el hospital. Están estos dos jugando un ping pong mano a mano, tenés a este prodigio jugando ajedrez y tú te cabreo al mismo tiempo y finalmente conocemos al guionista. La piba está más deprimida que Roger Waters componiendo The Wall y no se baña desde el Mundial 98. Jack le cuenta que sus armas están en las calles y debe ayudarlo a resolver el misterio. A ver, a ver, a ver. La diseñaron entre vos, ella y un inescrupuloso que se mudó a 10 cuadras de tu casa. ¿Vos te hay que llamar a Batman para resolver esto? La prima no quiere saber nada. Entonces Jack rompe una ventana. Che, gracias, es un hospital público, va a quedar así hasta que explote el sol. Aparentemente la brisa no es suficiente para espabilarla así que Jack la secuestra. Porque todos sabemos que el modo de llevarse a una paciente de un hospital militar es alzándola mientras pide gritos que la bajen. Y parece que la mina era infumable porque todos los pacientes se ponen a aplaudir. La reacción de esta enfermera no tiene precios. Wow, la secuestró, qué loco. ¿Quién quiere rebotril? Al rato Jack revela que su tío tiene un basurero y se instala con la prima. El tío es este que hizo The Jaffe en los 70s y acá vino por el catering. O sea, si le pone menos onda sería una recta. No puede ni hablar, mirá. Sí, lo dejaron así. Al toque la prima se cae y Jack, que a esta altura ya no se la banca, la deja tirada pero suena una música motivadora y termina volviendo a la silla. Tras recuperarse de una ducha, la priva está contenta así que vuelve el saludo rascopite. La abuela hizo un nuevo plato y Jack erra otro tiro. Jack, Jack quisiera ver acción en esta poronga motorizada. De repente Jack manda toda la garcha y se pone a hacer metanfetamina. Ah, mentira, es un montaje donde se preparan para luchar contra el crimen. ¿Qué música de fondo ponen? ¿Un rock adrenalínico? ¿Un hip hop bien callejero? No, un gospel tipo recaudemos alimentos no perecederos para el Congo. Bueno, siguen laburando todos en el basural. ¿De qué poronga están viviendo? ¿No laburaban una fundición, Jack? ¡Llave Dios! Finalmente estamos listos y conocemos el martillo de Steel. El tío dice que le gusta el mango o el Jack. Haciendo una referencia extraña al papel que le hiciera famoso. O sea, muchachos, si van a romper la cuarta pared construyan las otras tres primero porque se les viene el techo encima. Y el héroe se va hasta su horno pizzero para darle revelación climática. Esta poronga naranjada que parece una máscara de esqueletor comprada en Liniers. La prima reacciona como si le hubieran mostrado un colisionador de hadrones adentro de un consolador. Ahí nomás Jerry Cantrell pungea a los padres de Batman y es interceptado por ¿Estás listo? Steel. Es tilingo como poco. Si Jorge Corona hiciera una versión de Iron Man en Carlos Paz allí se vería el traje. Mientras en la Tragicueva la prima y tío Shaft of Zerman todos riendo de manera espontánea. Estas dos cosas sin vida logran el milagro ser los peores actores en una película que tiene Shaquille O'Neal. El héroe retorna a los robados de los padres de Batman y miren cómo se va. Es impresentable. En la peor salida desde que me convencieron diré una escena Joe tributo a Sandro. A un par de cuadras hay otro incidente. Un auto con pandilleros avanza a los tiros. Cuestión que lo cagan a tiros y Shaq se queda súper tranquilo tipo tengo armadura. Dios prohíbe a que te metan un tiro en la yugular o te traes una bala. No te preocupes un guión estúpido protege más que piel de adamantium. ¿Podemos seguir sin un segundo de vergüenza ajena? Ok. Los pandilleros atacan pero el martillo tiene vaporeras y con un efecto escurradísimo donde frenan el auto y hacen que los dobles salten por el parabrisas se desactiva la amenaza. Shaq los desarma con un efecto imán que de banco está buenísimo. La policía llega pero Shaq escapa a 6 metros por hora y pierde la onza de dignidad que le quedaba restregándose contra una pared. Trota por el techo como una abuela en la sierra cordobesa. Shaq baja. Se le rompe la cuerda pero aterriza sobre el guión. Shaq huye en una moto que entre su tamaño y el traje le queda como un triciclo. El héroe de estaño se acerca a un semáforo en rojo pero no te preocupes porque son los 90 y la prima tiene a mano un montón de el semáforo cambia pero igual pasa entre 4 autos de pedo. O sea los únicos que ayudó con el semáforo es a los canas que vienen de atrás. El tío Shaq tiene unas reacciones tan pedorras que le tuvieron que meter una frase en off que si mirás medio segundo su boca te das cuenta nunca la dijo. Otro semáforo. Los policías van a chocar pero no, no chocan. Steel. Estilo. Tomá, le puse un poquito de canela. Shaq retorna a la trashy cueva y fin de la persecución. Celebran con el dedito explora rajas y tío Shaq los mira corte a ver cuándo la ponen. Virgos endogámicos. A todo esto Pucci está trabajando con el chanchi. Sí. Y le cuenta que anda suelto por la ciudad un gigante de acero. Chanchi, el único personaje sin daño cerebral se da cuenta que es Shaq. A todo esto Vengador Ulrich nada, está ahí. Sorry man, el guionista debe haber tipeado tu nombre sin querer en la escena. Más tarde los malosos deciden robar la reserva federal. Meten unas chispitas del amor pero de golpe alguien le responde con sus propias vengalitas tirapedos. Sí, es el hombre tinglado. Hay un breve intercambio y Shaq se come un corchazo de vaporera. Vuelve la policía le pagaron a estos dos actores y planean usarlos. Ah, y a todo esto ¿qué pasó con la amiga de Shaq que quedó rota? Al guionista le chupó un huevo y va a quedar también. Los malosos tiraron un helicóptero el guion le paraliza las piernas de este cana al plano siguiente le crece el pelo y pierde las canas. Shaq lo golpea teletransportándolo a seis metros y huye para... No sé si te diste cuenta es la segunda secuencia de acción y es exactamente igual a la primera. Roban un banco Shaq lucha contra los malos viene la policía y Shaq huye en moto. O sea, y la bancarrota cerebral absoluta. BSA Inventemos un término ya que estamos. Ah, todo esto Shaq se viene aguantando un cago desde que salió. ¿Vos sabés lo que puede ser un tereso parodia, Shaq? Son dos metros radiactivos de choclo y remolacha. La moto ingresa hasta camioneta y no, el patrullero este no la vio. Más tarde el chanchi le tira el dato a la policía de dónde encontrar al hombre de acero. Al otro día llega la cana y se lo lleva a Shaq. Este entró con una servilleta no sé, estaba comiendo parece. Shaq se mete el transmisor de la oreja en la boca además de hashtag Asco Posta ¿Pensás que vas a engañar a la policía? Sí Lo van a revisar hasta las hemorroides antes de tirarte el calabozo ¿O no? No Ya en cana se saca el transmisor y comienza a hablar adelante de todos. La policía en vez de tomarse 10 segundos para revisarlo simplemente piensa que está loco. BSA La prima le dice que alguien planea una subasta clandestina para vender las armas. Ahí nomás tiran unas movidas de espionaje que incluye robarle la firma al alcalde con esta especie de celular. Sí, venían un toque más grande antes. Y luego grabando su voz arman un emulador en tiempo real que permite a la prima hacerse pasar por el político que llama a la cárcel y dice que liberan al preso a la vez que manda un falso fax firmado. ¡Wow! ¡Qué pelotudez! Aunque, tal vez no te sorprenda, sirve para que Jack salga libre. Así, un fax que puede ser falso, una voz al teléfono y nos vimos. Anda a buscarle al ángulo Perry Mason. No todos son buenas noticias. Alguien se acerca a la prima y le pone un chumbo en la cabeza. Tal vez sea el director. Jack llega a la subasta, sube unos palets como puede y enseguida es detectado por Candy Managos que le dispara dejándolo expuesto a su ex compañero y los compradores de armas. Bueno, acá al director lo llamaron de la producción y le dijeron che, ya acabó la guita. Tenés que resolver toda la peli en esta escena. Suerte, clac. Los fascinerosos muestran que capturaron a su amor platónico y Jack va a pasar el resto de la escena así, acostado como tu mamá mirando Netflix desde un futón. Chachi dice que las armas no se venden, se las tienen que alquilar a él. Me chupo un huevo. Y Vengador un rinchacota que a nosotros. Chachi hace lo que el guionista tendría que haber hecho hace 40 minutos y Jack cambia de posición porque ya se le durmió una cacha. Posta, mirá esa pose, es indigno esto. Pero de repente agarrate porque Jack está de pie y hace una contrasubasta jurando que su martillo es más poderoso. O sea, no te estoy jodiendo, es la peli posta esto. Y pará porque no es todo. Jack le dice al Chachi que no toque el botón rojo, una táctica de psicología inversa que me dejó de funcionar con mi hijo cuando cumplió 5 años. Pero podés creer que le sale bien y el Chachi aprieta activando el imán que lanza el martillo contra Jack y cuando se está por pudrir la prima activa su silla con capacidades bélicas diferentes y comienza a girar tipo rosca de petardos. Los traficantes huyen porque, claro, ¿quién le puede hacer frente a una mina sentada con camisa rosa y 8 encendedores mal calibrados? Al toque la prima activa un matafuego y hace la segunda peor salida de la película. Allí va. Solo un bache con zanja puede detenerla. Parece que los buenos vencieron pero el chanchi pegó dos por uno en rehenes y tiene a Puchi. El tío aparece, no cambia absolutamente nada. Pero bueno, Puchi huye tira una granada. Pasan unas dos horas discutiendo qué hacer con ella y sí, el drama final se resuelve con Jack teniendo que meter un tiro libre. Jack expulsa la granada, se salvan. El chanchi dispara una mega bola que le rebota en el orto a Jack sin moverlo medio centímetro. Raro, ya que voló por los aires con un rifle mucho más pequeño. Pero bueno, los malos pierden, explotan cosas y la abuela Peppa puso un restaurante y ya le sale el soufflé. Dale, te voy a mandar los huevos que me chupó esta película y podés hacer un omeleta hasta el 2047. La prima revela que su silla se convierte en tabla para planchar y resuelven la tensión con un abrazo, sí. Jack agachado abrazando a una mina enganchada en una tabla mal tapizada. Allí termina esta bosta. Jack, Jack quería que se acabe. ¿Te gustó el video? Suscribite, dale like y me distrae algo o viene una lluvia de chispitas. ¡Sé-ya!